Muy buenos días, pues bien, siendo hoy jueves 17 de febrero del 2022, a las 9 horas con 19 minutos, damos por iniciada la onceava sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, colegiada con la Comisión de Reglamentos. Le pido por favor a mi secretario relator que tome el registro de asistencia. Muy buenos días a todos y a todas. Iniciamos, Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Mario Íñiguez Franco, presente. Irma Yolanda García Gómez. Tiene justificación. María Dolores Aceves González. También tiene justificación. Muy bien. Óscar Ornelas Martín. Presente. Julián Arlén Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Susana Jaime Mercado. También tiene falta justificada. Y Francisco Javier Aceves Saldrete. Es cuánto, presidenta. Son siete ediles, por lo tanto, hay quórum. Muchísimas gracias, secretario. Habiendo quórum, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. A continuación, por favor, le damos lectura a la orden del día. Como orden del día tenemos, en punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, revisión del acuerdo legislativo 39-LX3-21, a través del cual se exhorta al municipio para que se expida el reglamento de cultura de paz en concordancia con la ley de cultura de paz del estado de Jalisco. Como punto número cuatro, tenemos puntos varios. Y como punto número cinco, clausura. Es cuánto, presidenta. Muchas gracias, secretario. No sé si alguien de ustedes tenga algo que comentar acerca del orden del día. De lo contrario, les pido, por favor, que levanten su mano si están de acuerdo en aprobarla. Se aprueba por unanimidad. Así es. Pasamos al punto número tres. Revisión del acuerdo legislativo 39-LX3-21, a través del cual se exhorta al municipio para que se expida el reglamento de cultura de paz en concordancia con la ley de cultura de paz del estado de Jalisco. Es cuánto, presidenta. Muchas gracias, compañero. Pues bien, recibimos un turno de una comunicación o iniciativa para que lleváramos a cabo aquí en nuestro municipio lo que nos dice el exhorto sobre un reglamento acerca de la cultura de la paz. Después, me acerqué con el compañero Rigoberto también, puesto que estaba dirigido tanto a la Comisión de Derechos Humanos como a la de reglamentos, para ver qué era lo que seguía en este caso. Ya él mencionó que lleváramos a cabo esta comisión colegiada. Yo ya lo había comentado también con el licenciado Jairo, director de desarrollo humano y social, y con el licenciado Adán Magdaleno, quien tendrá la coordinación de derechos humanos dentro de esa misma dependencia. Entonces, ellos han estado también trabajando en esto de la ley de la cultura de la paz del estado de Jalisco y hoy nos vienen a presentar algo que yo creo que sería mucho más conveniente que tener un reglamento nada más ahí esperando a ver quién lo busca en nuestro municipio. No sé si, Chacho, tengas algo que decir al respecto. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. No, nada más, pues es una comisión colegiada en la cual vamos a turnar, supongo yo, a la Coordinación de Derechos Humanos de la Dirección de Desarrollo Humano y Social para trabajar en este sentido, nada más. Y obviamente, y ellos lo saben, que estamos en la mejor disposición para apoyarlos a la hora de tener una propuesta para reglamento. Hay en sindicatura y en la Comisión de Reglamentos para subirlo a la Comisión y después al Pleno, pero que estamos en la mejor disposición de ayudar y apoyar para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, les pido por favor que levanten su mano si están de acuerdo en que les cedamos el uso de la voz. Al licenciado, no sé cuál de los dos vaya a hablar primero. Adán. Entonces, al licenciado Adán, si están de acuerdo, por favor levantar su mano. Gracias. Muy bien, buenos días a todos ustedes. Esta Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales recibió este turno que a su vez fue presentado a estas comisiones, en el cual se exhorta para que se expida el reglamento de cultura de paz. Además, se hace aquí una exposición de motivos por la cual el legislador solicita que se cree un reglamento de cultura de paz en armonía con la Ley de Cultura de Paz del Estado de Jalisco. Sin embargo, habiendo analizado los puntos expuestos, como lo que describe la Ley de Cultura de Paz del Estado de Jalisco, nos percatamos de que los ayuntamientos tienen la facultad de, cito textualmente, los municipios expedirán reglamentos o disposiciones administrativas, lo cual nos facilita a nosotros la posibilidad de no crear un reglamento, pero en cambio fortalecer mediante disposiciones administrativas alguna institución o dependencia ya existente para efecto de dar cumplimiento a esta ley. También se pueden crear, de acuerdo con esta ley, pues dependencias que se estimen convenientes, ya existe una dependencia que es la coordinación de derechos humanos. La intención sería fortalecer esta coordinación de derechos humanos para que a su vez también cumpla con esta disposición legislativa. También les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en cederle el uso de la voz al licenciado Jairo González. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por la invitación a la comisión que sesiona en este momento para tratar un tema tan relevante. El licenciado Adán Magdaleno y su servidor, quiero partir de ahí. Sí, conocemos bien el tema de la cultura de paz, tenemos la fortuna de ser mediadores y conciliados certificados por el Instituto de Justicia Alternativa y creo que si esto lo trasladamos al servicio público puede haber cosas muy interesantes, porque la cultura de paz pues es muy amplia y en esa amplitud se encuentran los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que no es sólo la mediación y la conciliación, no es sólo intervenir en el conflicto entre dos personas para solucionar un conflicto, pero también existen, por ejemplo, los círculos de paz. Cuando hay un conflicto en una comunidad o en una colonia, se soluciona a través de métodos, pero específicamente en el círculo de paz. Es una especie de diálogo, pero bien organizado, bajo una metodología, con técnicas incluso de psicología, etcétera. Y eso se puede aplicar, por ejemplo, en Tepatitlán, cuando hay algún conflicto. Sin embargo, el hecho de que haya una ley de cultura de paz, una ley de justicia alternativa del Estado de Jalisco y de que de hecho Jalisco hoy, les comparto un dato interesante, es líder nacional en tema de cultura de paz y en tema de justicia alternativa. Pocos estados están avanzando tanto en este tema. Entonces, yo sí celebro que el Congreso del Estado remita a los municipios, en nuestro caso en Tepa, un exhorto para que… bueno, el exhorto es en realidad para que se cree un reglamento. Y aunado a lo que decía el licenciado Adán, no necesariamente se debería hacer un reglamento desde nuestro punto de vista, que es lo que les queremos exponer, porque reglamentos pues hay muchísimos, ¿no? Y se van quedando en el olvido, luego son obsoletos o no se cumplen y tenemos más reglamentos que acciones. ¿Qué quisiéramos proponer? Que además el artículo 10 y 11 de la ley de cultura de paz lo permite, no necesariamente crear un reglamento en el municipio, sino hacerlo realmente operativo, hacer acciones muy concretas en tema de la cultura de la paz, a la coordinación que le correspondería, que es derechos humanos. La paz como tal es un derecho humano hoy reconocido por la Constitución a partir de la Reforma del 2008 Constitucional. Y después la del 2011 la reafirma con los tratados internacionales. El artículo 17 Constitucional lo prevé como un derecho humano. Entonces, pues muy ad hoc y como anillo al dedo para una coordinación que es de derechos humanos, que trate y se impulse en temas de cultura de paz. Incluso de la mano con el Instituto de Justicia Alternativa. El gobierno municipal en la anterior administración firmó un convenio con el Instituto de Justicia Alternativa. Incluso se creó un centro público para resolver conflictos que está instalado en la Procuraduría, ahí en el DIF, que también nos pudiéramos coordinar junto con ellos para cualquier situación. Entonces, pues nosotros en la mejor disposición para poder trabajar este tema a través de la coordinación de derechos humanos. Y pues dicho sea de paso, como decía el síndico, Chacho nos comentaba, hay una propuesta de reglamento ya muy aterrizada en el tema de derechos humanos. Pero a propósito del tema de la cultura de paz, le podemos agregar facultades y funciones muy específicas para el tema de la promoción y el desarrollo de los métodos alternos en lo público, en el tema de gobernanza respecto a la cultura de paz. Y bueno, ahí incluso no sólo se podría llamar coordinación de derechos humanos, podría llamarse coordinación de derechos humanos y cultura de paz. ¿Verdad? Creo que para darle mucho énfasis a ese tema, al final del día, uno de los objetivos del gobierno es ese, generar bienestar y paz. Entonces, para mí lo amerita que la coordinación se llame, o sea, se denomine derechos humanos y cultura de paz, incluso. Lo dejo a su consideración, es sólo una propuesta, porque siendo así podríamos trabajar también en el reglamento, pues además de las facultades de la coordinación de derechos humanos, pues tenga la parte de la cultura de paz. Y también pues pongo a su consideración, además de que cuando se aprobó el organigrama, yo como director sigo sin tener claro cómo quedó, no se ha publicado ese organigrama. Me gustaría tener claridad con eso, porque incluso pues al licenciado Dan Magdaleno no se le ha entregado ningún nombramiento. ¿Verdad? La razón que hemos tenido en oficialía es que hay mucho trabajo y sólo pues quisiera que podamos trabajar como se debe, a través de una coordinación pues ya constituida. Incluso pues hemos tenido reunión de trabajo con el síndico aquí presente para las recomendaciones, las últimas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que han llegado a Tepatitlán y ya se está trabajando en el cumplimiento de esas recomendaciones. Sindicatura aceptó una, por ejemplo, y hemos trabajado de la mano para dar cumplimiento de esas recomendaciones. Nosotros ya estamos trabajando de la mano con todos, también con la regidora. en el tema de derechos humanos, sólo pues nos falta esa pequeña herramienta, ¿verdad?, que se materialice, que haya un coordinador de derechos humanos. Y también pues lo pongo a su consideración. Es cuanto. Muchas gracias, Aero. Gracias también, licenciado Dan, por su participación. De verdad, pues yo considero muy importante lo que ellos hoy nos exponen aquí. Para mí también es más importante que contemos con herramientas que se instale pues dentro de la dependencia de desarrollo humano, que está pues también la coordinación de derechos humanos, que tengan esa herramienta de cultura de la paz para poder ofrecerle a los tepatitlenses, porque como bien sabemos y como lo mencionó el licenciado Jairo, pues a veces los reglamentos son en ocasiones pues son obsoletos o pues van quedando atrás porque pues no los estamos actualizando día con día. Sí, también para mí es muy importante el que ya cuenten esa coordinación con el nombramiento, puesto que también fue un exhorto de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el que se llevara aquí a cabo en el municipio, pues esa acción de tener una dirección, una jefatura, una coordinación. Entonces, sí considero que es muy importante ya tenerla para nosotros, brindarle una respuesta a la Comisión de Derechos Humanos. Aquí está la invitación que nos hicieron para tener dentro del municipio una coordinación, ya existe. Entonces, créanme, más tarde voy a ver por qué no se ha llevado a cabo tu nombramiento y pues invitar al oficial mayor a que se dé cuanto antes. No sé si algún otro de mis compañeros tenga algo que decir. Adelante, Pancho. Bueno, buenos días a todos y a todos. Nada más abonando un poquito a la discusión, yo creo que hay tres etapas que debemos de identificar, ¿no? Primero es esta parte del estudio de dónde estamos parados en el tema de cultura de paz, ¿no? Ahorita hablaban de algunos mecanismos, pero cuáles son los principales, por ejemplo, afecciones de violencia, ¿no? En qué edades se está dando esta falta de cultura de paz. O sea, tener la información para posterior poder decidir cuál sería el camino a incidir. En el tema ahorita que mencionaban de las quejas de derechos humanos, pues tengo entendido que Tepatitlán tiene un alto índice de estas quejas. Entonces, yo creo que podemos hacer este, a través de la coordinación, tener como un mapa primero, ¿no? De dónde estamos parados para saber si es necesaria una reglamentación o es necesaria la transformación de nuestros reglamentos ya existentes, ¿no? Empezando por el de Bando y Buen Gobierno, ¿no? Que creo que nos hace falta una actualización con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y en el tema de la cultura de paz, ¿no? La siguiente etapa sería esta parte de la transversalidad, de poder hacer una ruta de tres, cuatro o todos los reglamentos que pudieran tener esta modificación, donde ya se incluya el término cultura de paz, ¿no? Creo que por ahí es una parte importante de lograr visibilizar, ¿no? El término de cultura de paz. Tenemos reglamentos hasta de policía. Yo estoy de acuerdo que no creo que sea necesario otro reglamento, pero que si nuestros reglamentos ya contengan los términos, ¿no? Ya contengan esta perspectiva. Y finalmente pasar a las acciones afirmativas, por ejemplo, empezar con las capacitaciones. Tenemos mil quinientos veinte trabajadores del ayuntamiento que ya deberían de contar con una capacitación, ¿no?, en tema de género, con una capacitación en cultura de paz. O sea, que volvernos como facilitadores para que podamos dar una atención o un servicio público en este tema, ¿no?, de la cultura de paz. Porque muchas veces, a mí no me ha pasado, la verdad, con todos los trabajadores muy bien, pero se escucha que dicen, no, pues me atienden muy mal, ¿no?, o que llegan enojados y ya se empiezan a pelear algo que no tiene sentido. Pero creo que es un tema de comenzar a capacitar y que va de la mano con estas acciones afirmativas de poder sensibilizar el tema, ¿no? Que yo creo que la única forma de que exista es dándole ese espacio, utilizar el término, ¿no?, apropiarnos del término y comenzar a exponerlo, ¿no? Yo nada más quería fomentar la discusión en ese sentido, de decir, bueno, si nos facilitan los datos o dónde están, cómo estamos, e incluso pueden ser datos por edad, pueden ser datos por delegación, pueden ser datos para ver dónde podemos aplicar nuestras energías para poder, en verdad, tener resultados a corto, mediano o largo plazo, que nuestros reglamentos aprovechando que se van a modificar, pues que ya se hagan estas modificaciones con esa perspectiva y yo sí pediría un montón de capacitaciones, ¿no?, o sea, en el tema de inclusión también, creo que nos llega alguien con el lenguaje de señas y hay veces que no sabemos cómo reaccionar, pues, ¿no?, cómo atenderlo, cómo facilitarlo, entonces creo que ahí podría ser una buena estrategia para fomentar sobre todo, ¿no? es cuanto. ¿Alguien más quisiera tomar el uso de la voz? Adelante. Gracias. Concedo con usted, regidor. Hay diagnósticos, sí los hay, pero muy generales, incluso de otros estados, les comparto uno. En el estado de Michoacán se hizo un muestreo, se analizaron 100 homicidios. De esos 100 homicidios, investigaron cuál fue la causa, la raíz social y jurídica del homicidio y se detectó que más del 70 por ciento provenían de un asunto civil, mercantil, familiar, etcétera, que no se resolvió en su momento y que el conflicto escaló y que terminó en un homicidio. Si lo vemos en el plan internacional, igual, hoy las noticias están hablando de Ucrania, de Rusia, que Estados Unidos opina, que Francia interviene, que Alemania ahí está y se habla de una desescalada del conflicto. Eso no es muy diferente a lo que sucede en una ciudad o en un pueblo. Hay escaladas o desescaladas del conflicto. La cultura de paz debe tender a la desescalada del conflicto. Paso número dos, ¿qué tipo de conflicto? Conflictos vecinales, por ejemplo. Por eso es importante que desarrollo humano y hoy que se llama programa social y que nuestro reglamento está en la participación ciudadana, le demos el toque de derechos humanos. Porque un comité vecinal, bueno, todo depende de la visión, pero aquí entra mucho la participación ciudadana. Un comité vecinal no es soler escuchar al vecino si necesita la luminaria, el bache y arreglártelo. Es meterte más a la comunidad y a veces no nos atrevemos, porque sabemos a los temas que nos vamos a enfrentar. Es meterte más a la comunidad. Ahí es la cultura de paz, en la participación ciudadana y eso hay que plasmarlo en el reglamento. O sea, lo tenemos aquí en mente, hay que plasmarlo en el reglamento, derivado de la petición que hace el Congreso, pero por ejemplo también la capacitación, desde luego que tiene que ver capacitación. Porque escuchamos cultura de paz como un tema abstracto, cuando no es así. O sea, cultura de paz es un tema muy concreto y coincido contigo, también tiene que ver transversalidad en los reglamentos. Y ahora sí, como dice, coloquialmente la abuelita está en su cancha, ¿verdad?, de los regidores, para trabajar en estos reglamentos, hacer que haya esa transversalidad y actualizarlos. De nuestra parte, cuenten con hacerles una propuesta para en el reglamento municipal estipular muy claramente las facultades y las responsabilidades de la coordinación de derechos humanos. Y si ustedes así lo determinan, de derechos humanos y cultura de paz, o si es solo derechos humanos, determinar muy claramente las facultades o las responsabilidades respecto a la cultura de paz y que desde luego vendrá el tema de la capacitación, de ser facilitadores y de canalizar. Eso es importante. Tener el conocimiento, si llega una persona con un conflicto, saber que está en un instituto de justicia alternativa al que los podemos canalizar. O que está una procuraduría de los menores también donde nos podemos coordinar. O en el tema de Sipina, por ejemplo, que por cierto también el día de ayer se integraron físicamente a las oficinas de desarrollo humano y programas sociales, ¿verdad?, que con todo gusto también podemos ver los temas con Sipina. Entonces, es un tema integral porque la violencia se da en todos los ámbitos y es evidente, pues la violencia actualmente es evidente en todos los ámbitos. y sí es un tema muy amplio, pero hay que irlo concretando y aterrizando en esas puntualizaciones. Adelante, regidor Francisco. Yo quiero, bueno, derivar lo que dice aquí el director, quiero leer lo que viene en la ley, el significado de cultura de paz. Creo que de ahí partimos porque sí es… incluso yo veo complicado tener un reglamento y una persona o un puesto, porque si hablamos de cultura es como… o sea, cultura de paz tendría que ser lo que cuando firmamos un oficio viene abajo, ¿no?, un lema, una adopción, un tema hacia dónde vamos a caminar. Pero bueno, aquí en las definiciones de la ley dice, son estilos de vida, patrones de creencias, valores y comportamientos que van encaminados a la construcción de la paz y la transformación no violenta de los conflictos, mediante acciones que promueven el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la identidad de los grupos o de las naciones. Esto, yo lo que propondría es, más que ponerle el puesto, ¿no?, porque los derechos humanos es una parte para lograr esa cultura de la paz, ¿no?, entonces la cultura tendría que ser la adopción de este ayuntamiento, la cultura de paz, es que sí se fortalezca la dirección de desarrollo humano, ¿en qué sentido?, en que tendrían que ser ellos, quien tiren la directriz o quien tiren las líneas de dónde atacar, dónde invertir, dónde ejercer ciertas acciones de gobierno para poder abonar a la cultura de paz y a la reconstrucción del tejido social, que también son términos que ya hemos escuchado y escuchamos y escuchamos, pero luego decimos cómo, ¿no? Por eso yo hablaba de un diagnóstico, por ejemplo, si mapeamos las 330 localidades que tenga Tepatitlán, pues desarrollo humano debería de tener muy bien o muy claro qué factor de desigualdad, ¿no?, qué factor o dentro de la pobreza multidimensional en cada colonia qué es lo que está necesitando para poder ahora sí, de los mecanismos que tenemos nosotros como gobierno, invertirle ahí, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una cancha deportiva, porque sabemos que las edades de los niños, que sabemos que hay un conflicto ahí entre vecinos, ¿no?, puede ser estos gimnasios al aire libre porque tenemos una mayor cantidad… o sea, pero esas acciones, cuando hablo de fortalecer, y aquí quiero mencionar que sí tenemos que replantear el tema de los comités vecinales, que son los que alimentan, ¿no?, pero si los comités vecinales están alimentando otras direcciones, se vuelve complicado porque quiénes estamos decidiendo cómo y hacia dónde va ejercido recurso, hablando de recurso, pero puede ser mecanismos, pueden ser personas también a la atención que puedan abonar a la cultura de la paz. Si ahorita hacemos un mapa rápido de Tepa, yo creo que todos identificamos dos, tres colonias donde sabemos que hay un conflicto, ¿no?, y en la esquina donde está el conflicto, pero no le entramos porque pues ya es un tema de entrarle de frente, ¿no?, le tenemos que entrar por otros lados para poder ofrecer herramientas. Yo más allá de cambiar el nombre y todo eso, a lo que voy es que sí se tiene que adoptar esa cultura, o sea, porque la cultura pues es una adopción, es una transformación, muchas veces hasta en los trabajos si les pedimos cambiar algo, pues todos nos sacamos de onda y esta cultura pues nos llevará a designar tareas y labores para poder en verdad trabajar, ¿no? Yo es una, y lo expreso aquí, es un tema que creo que tenemos que repensar, el fortalecimiento de desarrollo humano y social, que yo lo explicaba también en el Coplademun, de decir, bueno, ¿quién es nuestro enlace con la gente, con las necesidades y con esta parte de ofrecerle? A lo mejor, como dicen, si es el Instituto de Justicia Alternativa, ¿qué porcentaje de población conoce el mecanismo, no?, o ¿cómo lo podemos hacer para ahí donde se están peleando las personas, ahí donde están golpeando a las mujeres, ahí es donde tenemos que entrarle para poder ofrecer mecanismos, no?, y ya obviamente las personas son libres de decidir si quieren entrarle a esos mecanismos o no, no podemos obligar a nadie. Pero bueno, es nada más para abonar un poco a la discusión y me parece que este tema de la cultura de paz cubre, pues cubre una parte de derechos humanos, pero aquí mismo en la ley, en el artículo 4 dice inclusión, desarrollo sustentable y sostenible, gobernanza, democracia, corresponsabilidad, tolerancia, transparencia, o sea, es un todo, pero entonces tenemos que crear esa cultura, ¿no?, y eso es a base de la capacitación, de conocer, de sacar mínimo, sacar un post ahí, ¿no?, estamos trabajando por la cultura de paz y empezar a que el término se socialice, ¿no?, que creo que es los primeros pasos que no cuestan que podemos dar, ¿no?, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien más? Pues en base a lo que menciona el regidor Francisco, yo creo que lo más conveniente aquí es que turnemos a la Dirección de Desarrollo Humano Social, a la Coordinación de Derechos Humanos este exhorto para que sean ustedes quienes lleven a cabo, pues ya sea que los reglamentos también se adecúen a esto de la cultura de la paz e igual también a que se crean acciones para mejorar, pues dentro de nuestro municipio, que la gente también conozca verdaderamente el apoyo que se puede brindar en este aspecto, que sepamos nosotros mismos como servidores públicos qué es todo lo que encierra esto de cultura de la paz, porque así como lo menciona Pancho, pues a lo mejor pensamos, ay, solamente le toca a tal dependencia, pero pues no, es integral, ¿no? Entonces… Presidente, si me permite, me gustaría abonar ahí, ya que les vamos a turnar la chamba, si nos pueden ayudar con un diagnóstico y un plan de acción, ¿no? O sea, ahora sí que de aquí mandamos para allá y luego lo vuelvan a subir a la comisión o a la comisión colegiada, y en este plan de acción a mí lo que me gustaría es ver, a lo mejor no les toca toda la chamba a ustedes, como dice la Registra, pero decir, para lograr esto necesitamos de tal dirección, necesitamos de esto, necesitamos… pero creo que ustedes tienen claro qué tenemos que lograr, pero a quién más hay que meter al juego para después turnar las indicaciones y que se empiece a generar. Digo, esa es mi propuesta, ¿no? Un pequeño diagnóstico con metas que podamos llegar a corto, mediano, largo plazo, pero que también nos pongan… o sea, no les podemos pedir aviéntense la chamba y después no ser facilitadores de las herramientas o de la integración de más direcciones, pero yo estoy de acuerdo que haya un coordinador de la Estrategia de Cultura de Paz en el municipio y ya después le ayudamos a sacar la chamba, ¿no? Esa sería mi propuesta. Muy bien, de acuerdo con usted, regidor. Entonces, pues chicos, yo creo que hay mucha tarea por hacer, entonces les vamos a pedir lo que aquí menciona el regidor, ese diagnóstico también, después nos reuniremos ya en una comisión colegiada, ¿le parece? Para ver cuál es la respuesta que ustedes tienen y así como lo menciona el regidor Francisco, ¿qué nos toca también a nosotros como regidores hacer para apoyarlos a ustedes? Entonces, ¿se tomará como acuerdo turnar a la Comisión de Desarrollo Humano? No, no es comisión, es a la Dirección de Desarrollo Humano. Dirección de Desarrollo Humano. Ok, para su ejecución, para su análisis, para su análisis, para su análisis, es correcto. El tema de nombre, que le daba que el tema de la Comisión de Desarrollo Humano, del Derecho Humano y Cultura de la Paz, 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 de la Paz. Y es interesante, porque haciendo a todo este tema, que bien decía nuestro amigo y compañero, el Díos Maño, es integral, ¿no? Para el cambio de movilidad. Muy bien, perfecto. Ahorita ya lo paso yo. ¿Alguien más gusta hacer uso de la voz? ¿Nadie? Continuamos, compañero regidor. Bien, como punto número cuatro, es puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Algún punto vario? ¿Nadie? Sí, como punto número cinco, perdón, clausura. Muy bien, pues agradecerles su tiempo, el estar aquí. Y siendo las nueve con cincuenta minutos de la mañana del jueves 17 de febrero del 2022, damos por clausurada esta onceava sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, colegiada con la Comisión Edilicia de Reglamentos. Muchas gracias. 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 Gracias.